¡A la vista de la gana! ¡Dice! ¡Súmele a mi beso, mediente! Mira, tú me sabes que yo te amo Tu amor gasturado es el montaño Que me miras con un triste encendario O será porque tienes otro avance Que me miras con un triste encendario O será porque tienes otro avance Me desprecias porque soy un padre obrero Me desprecias por un rico campesino Una vez que salemos sobre dinero El amor cuando es cierto nunca morré Una vez que salemos sobre dinero El amor cuando es cierto nunca morré Así, 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 mi hermosa ¡Hasta el baño de la gente!